Muy buenas, mutantes e inhumanas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca vídeo de noticias de la San Diego Comic Con. Vamos a hablar de todo lo que ha acontecido esta semana con la Comic Con, ¿vale? Tanto de Marvel como de otras producciones de superhéroes, ¿vale? Así que realmente este va a ser un vídeo donde te vas a informar de todo, todo, todo. Así que empezamos. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Antes de empezar, sí que me gustaría daros las gracias por la noche épica que vivimos el sábado, ¿vale? Fue increíble entre la noche de cofres y la noche de la San Diego Comic Con. Estuvimos ocho horas en directo y la verdad es que fue alucinante. Se respondió muy, muy bien a la noche de cofres. De hecho, creo que hemos hecho un récord mundial, ¿vale? De compra de cofres ha sido una auténtica locura para los que estuvisteis o los que estuvisteis en la otra noche de cofres, ¿vale? Hacemos dos al mes, ya sabéis. Si no sabéis qué es esto de la noche de cofres, os lo dejo aquí arriba en un link y aquí abajo en la descripción, ¿vale? Que sepáis que el domingo 4 haremos la noche de cofres para que se puedan hacer todos los sorteos, ¿vale? Todos los objetivos que se han conseguido, que han sido todos, se han sorteado como un hot toy de Deadpool. Un hot toy de lo vendo con el traje de la película, otro hot toy de lo vendo, un casco de lo vendo, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Récord absoluto en sorteos y eso lo haremos el próximo domingo, ¿de acuerdo? A las 10 de la noche. Por lo tanto, si estáis interesados y habéis ganado cosas y tal o queréis participar en esos sorteos, que sepáis que el domingo 4 a las 10 de la noche en Twitch estaremos ahí. Apuntaos la fecha. Y en cuanto a la San Diego Comic Con, también hicimos un récord absoluto, récord histórico, ¿vale? Del canal en Twitch. Estuvimos top 3, top 4 por ahí. Fue una locura. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias por todas las suscripciones y todo el apoyo que hacéis en los momentos más indicados, ¿vale? Porque realmente creo que ha sido una noche histórica para Marvel. Y ahora hablaremos un poquito de todo eso. Pero bueno, empezaremos hablando de los cómics. Marvel Comics ha anunciado el primer cómic sobre la TVA. Será una serie limitada de cómics de 5 números, escrita por Katherine Blair, guionista de Loki y de Marvel Studios, y dibujada por el artista Pera Pérez. La serie que se lanzará en diciembre ofrecerá una nueva evolución de la TVA en los cómics y marcará el debut de varios personajes del UCM, incluida la popular Miss Minutes o Sylvie. La agencia reclutará a un nuevo grupo de héroes desplazados del multiverso como Spider-Wen y Capitana Carter. Puede estar bastante interesante. Akira Comics fue finalista en los premios Eisner como mejor tienda del mundo. Al final, pues no se pudo llevar el galardón, pero ya están trabajando para poder presentarse el año que viene. La verdad es que ya simplemente estar entre los finalistas, pues ya dice mucho de lo que es la tienda. Para mí, la mejor tienda del mundo. Ya lo fue una vez y ahora, pues, oye, ya acabará volviendo a serlo el año que viene o el otro. Ya veremos. Bueno, quería comentaros que tenéis en Akira Comics un montón de cómics a muy buen precio, como estáis viendo en pantalla, ¿vale? De Deadpool, de masacre. Y la verdad es que es una oportunidad muy buena, ¿vale? Si os habéis quedado con ganas de leer sobre Deadpool, ¿no? Estos crossovers que hace el personaje, pues ahí tenéis cosas muy, 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 muy recomendables. Por ejemplo, el cómic contra Thanos, por ejemplo, está muy guay. O el del viejo Logan, ¿vale? Así que lo tenéis ahí. Precios muy guays. Cómics que se leen muy rapidito. Súper recomendables. En cuanto a coleccionismo, la verdad es que Hot Toys ha ido a saco, ha ido a saco, porque, bueno, pues tenemos un montón de Hot Toys de Deadpool, ¿vale? De la película de Deadpool and Wolverine. Tenemos el Hot Toys de Deadpool, que es brutal, y el otro día lo sorteamos también en Twitch. Tenemos un nuevo Lobezno, esta vez sin la parte de arriba del traje, ¿vale? Enseñando músculo y abdominales a tope. También tenemos a Lady Deadpool. Dentro de estos Hot Toys, pues también tenemos a Baby Deadpool. Tenemos aquí Deadpool, al perro, ¿vale? O sea, que realmente la mayoría de Deadpool Corps más famosos están ya en Hot Toys. Por lo tanto, hacerse con todos esos, con todas esas figuras, y hacer ahí un diorama guapo con los Deadpools, eso va a ser la hostia. Y eso lo voy a tener sí o sí. Ya lo tengo reservado en Frikipolis.com También tenemos nuevas versiones de, por ejemplo, Black Widow de Iron Man 2, que la verdad es muy, muy chula. Creo que es la mejor cara que le han sacado a Scarlett Johansson. También tenemos el Hot Toys del Joker. Y el Spider-Man de Endgame, con una cara que particularmente, pues no soy muy fan, ¿no? Parece que esté... O sea, yo creo que han pillado a Tom Holland como medio llorando, ¿no? Parece que vaya fumado. Bien, vamos ahora con la sección no solo Marvel, porque no solamente han pasado cosas de Marvel estos días. Desde el panel de la San Diego Comic-Con se anunció que tendremos una nueva serie del universo de The Boys. Esta vez será una precuela protagonizada por Soldier Boy y Stormfront. La serie está ambientada en la década de los 50. Estos dos personajes son brutales. Me encantaron en sus apariciones en The Boys. De hecho, tenéis aquí mi crítica de la última temporada de The Boys y también de Gen V. Una de las cosas que critico es que, en cuanto a secundarios, ha faltado personajes brutales como ha habido en otras temporadas, como estos dos personajes que os he comentado que van a tener serie. Por lo tanto, es una serie que a mí, personalmente, me hace bastante gracia y veré seguro. También se mostró en un panel un vistazo a Invencible temporada 3, donde se mostró el nuevo traje de Mark. De igual forma, se anunció que la serie llega en algún punto de 2025 y también se confirma que la serie tendrá una cuarta temporada. En cuanto a DC, Warner reveló el nuevo logo de DC Studios, la fracción de esta compañía dirigida por Peter Safran y James Gunn. Además, en un vídeo de Gunn se explicó que este logo se utilizará para todas las divisiones de DC. Comics, animación, cine, todo. Ha habido un poquito de polémica en redes sociales porque yo no soy muy fan de este logo. No del logo en sí, que me parece muy guay. O sea, el logo es un logo clásico de DC de los 80, ¿no? Vuelve lo retro, todo lo que sea retro, todo lo que sea... A mí me ha molado, ¿vale? En ese sentido yo no tengo ningún problema. Es simplemente que, en cuanto a estructura de logo, donde poner estudios y tal, ¿no? Como diseñador, antes de ser youtuber, pues era diseñador y tenía trabajadores de mi empresa que hacíamos este tipo de cosas, ¿no? Logos también y todo. Y realmente como logo me parece poco trabajado, ¿no? Pero que eso es una cosa que se va a ir cambiando en el tiempo, seguramente, y acabarán haciéndolo bien. ¿Por qué lo digo? Pues porque, oye, ya que haces el logo, pues no pongas estudios con una barra arriba o trabajo, por ejemplo. Igual que Marvel Studios, tienes que tener tu propia personalidad. Que no pasa nada, que no estoy diciendo tampoco una locura, que no es que vaya a dejar de ver las películas, ni que Superman no me guste, no tiene nada que ver, simplemente es una cosa de gusto, ¿vale? A mí me gustan mucho los logos y, bueno, como critico también logos que ha habido de Marvel Studios, ¿no? Por ejemplo, como Thunderbolts, Eternals... Ha habido un montón de logos que no me han gustado de Marvel Studios y tampoco me parece que el logo de Marvel Studios sea una maravilla. Pero bueno, está bien estructurado y este, pues en cuanto a lo que es estudios y tal, no han sabido cogerlo bien. Ya está, ¿vale? Tranquilidad. Siguiendo con DC, se mostró el primer avance de la serie animada Creature Commandos, el proyecto que dará inicio al universo de James Gunn. La verdad es que lo que se ve está bastante interesante. Otro anuncio sobre el universo de DC es que Joel Kinnaman, el actor que da vida a Rick Flagg en Suicide Squad, vuelve para la segunda temporada de Peacemaker. Recordemos que este personaje murió en dicha película, pero al parecer, con los cambios que está teniendo DC, esta muerte no sería canon. Por lo tanto, la segunda temporada de Peacemaker sería en otro universo. En el panel dedicado a Batman, el caballero de la capa, la serie de animación confirma que ahora el pingüino será mujer. La villana se llama Oswalda Cablepot y le dará voz Mini Driver. La serie se estrena en agosto a través de la plataforma Prime Video. En el panel de la serie, el pingüino se confirma también como estreno para el 19 de septiembre en la plataforma Max y muestran un segundo tráiler donde vemos nuevas escenas, sobre todo de Christine Migliotti, como Sofía Malcone en Arkham. También Matt Reeves anunció que The Batman 2 iniciará su rodaje el próximo año y se estima su estreno en octubre del año 2026. Ya estamos en la sección que estabais esperando, Marvel a tope. En el primer día de la Comic Con se reveló el nuevo banner oficial de Marvel, donde vemos nuevos personajes como los recientes agregados al UCM, Deadpool y Lobezno. También destacan los protagonistas de X-Men 97, el nuevo Capitán América, referencias a los Cuatro Fantásticos. Vemos incluso una especie de lo que suponemos sería un Iron Patriot de los cómics. También aparece Wanda, Miles Morales, entre otros. Es una ilustración que mezcla cine, cómics, videojuegos y animación. Marvel realizó show de drones para presentar la película de Deadpool y Lobezno y también para proporcionar la peli de los Cuatro Fantásticos, previo a su panel, donde uno de los protagonistas de este show fue Galactus. Y también vimos el logo de los Cuatro Fantásticos, hecho en fuego, como míticamente hacen los cómics Johnny Storm. Marvel Studios celebró el estreno de Deadpool y Lobezno con la presentación de su elenco principal, donde vimos el cast principal de la película presente en el panel. Quienes fueron Ryan Reynolds, Hugh Youngman, Emma Corrin y otros actores que no voy a decir para no haceros spoilers por si no has visto la película. Deadpool y Lobezno ha recaudado más de 400 millones en su taquilla global solo en una semana de estreno. Además obtuvo el mejor debut para una película clasificación R. Como dato curioso, en solo tres días ha recaudado el total que logró recaudar durante su paso por las salas de cine la película de The Marvels. Desde la San Diego Comic Con mostraron este póster oficial de Deadpool y Lobezno, en el cual se ve a ambos personajes enfrentándose. Este arte conceptual está hecho por Andy Park, artista de Marvel Studios, y yo la verdad lo quería firmado. O sea, cuando lo vi ayer dije, hostia tío, tengo a mis amigos de Akira Comics dentro de la San Diego Comic Con. Digo, tío, por favor, yo conseguí cuando fui un póster, no recuerdo de qué película, y dije, ostras tío, a ver si puedes conseguirlo. Y encima firmado, que así, pues si lo tengo lo puedo sortear para la gente, para los mutantes y tal. Y ya cuando fueron, estaba agotadísimo, fue un bombazo, así que no he podido conseguirlo, chicos. No se puede todo, no se puede con todo en la vida. Al final hago lo que puedo, pero, oye. Bueno, vamos con el panel de Marvel Studios. Empezó de una forma muy festiva, ¿no? Aparecieron un montón de personas cantando Like a Prayer y un montón de Deadpools bailando por ahí entre la gente, entre la multitud. Estuvo muy guay, muy divertido, muy fiestero. Para celebrar el momentazo de la taquilla, acaban de subir esto Hugh Jackman y Ryan Reynolds, haciendo referencia al meme de Lo Vendo en X-Men, y la verdad es que me he reído un montón. Kevin Feige subió al escenario y agradeció a los fans por hacer del UCM la primera franquicia en la historia del cine en superar los 30.000 millones de dólares de recaudación. Esto es una auténtica pasada. Iniciaron con el panel de Capitán América Brave New World. Anthony Makey le envió saludos a Tom Holland, haciendo referencia al chiste de hace años, cuando Tom le decía al actor que él no tenía su propia película. Kevin Feige confirma que Capitán América Brave New World bebe mucho de Winter Soldier, queriendo ser más terrenal, y que además Sam Wilson será un superhéroe más reflexivo y cerebral, y que además la película tendrá un toque emocional. Se anuncia que Giancarlo Espósito interpretará al rey de la sociedad serpiente y será Sidewinder. Se confirma además que dentro del celestial que vimos en Eternals sí hay adamantium. Han mostrado una escena que comienza en la Casa Blanca con el presidente presentando un plan en la isla celestial. Se muestra que Estados Unidos está explorando la isla y quiere buscar nuevos recursos en su interior, y dice que este nuevo elemento es de todos y se llama adamantium. Cabe destacar que se evidencia una clara rivalidad entre Ross y Sam Wilson. Posteriormente sube Harrison fuera al escenario y se muestra un vistazo completo a Red Hulk, y también comenta que le hubiera gustado dejarse el bigote si así se lo pedían. Aquí voy a hacer una pausa porque realmente creo que deberían de haberle dejado el bigote. Yo creo que no le han puesto el bigote porque en los cómics Red Hulk no tiene bigote y Thunderbolt Ross sí. Es decir, es raro. ¿Por qué si Bruce Banner tiene barba y se transforma en Hulk, tiene barba todavía Hulk? Y con Red Hulk no pasaba. Esto no pasaba porque al principio Red Hulk en los cómics no se sabía quién era y jugaron con el misterio durante un tiempo. Y luego se supo quién era. Ya más tarde, muchos años, muchos años después, ya sí que le pusieron bigote, pero era raro. Entonces yo creo que aquí han dicho, mira tú, no mola tanto un Hulk con bigote. Le quita epicidad, así que se afeite y ya está. Yo pensaba que era que Harrison Ford no quería bigote. También me hace mucha gracia el momento de Harrison Ford intentándose transformar en Red Hulk. El hombre por poco le da algo. Vamos con el panel de Thunderbolts donde muestran primeras escenas de la película y vemos el cast subir al escenario donde vemos un primer vistazo al traje de Red Guardian. El actor David Harbour sube al escenario personificado. La verdad es que no se ve muy espectacular este traje, las cosas como son. En el panel, Jake Schrader confirma que el misterio del asterisco en el logo se resuelve viendo la película. Lewis Pullman comenta que su personaje se llama Bob. Recordemos que en los cómics a Sentry se le conoce como Bob Reynolds. También Julia Louis-Dreyfus, actriz que da vida a Valentina Alegra de Fontaine, confirma que su personaje quiere tomar el control y patear culos en el UCM. Por ello busca poder. Además se confirma que la torre Stark es de su propiedad. Se presenta luego un metraje exclusivo para los presentes donde se muestra lo siguiente. Comienza con Yelena entrando a la casa de Alexei en un montaje rápido. Se lava los dientes en el fregadero, la casa es asquerosa, todo está desordenado. Ella le pregunta si se siente realizado. En fin, esto pues pega bastante con el personaje que vimos en Black Widow que tenía más toque cómico. Ella está ahí para reclutarlo. Dice que no tiene un propósito en la vida y que lo único que encontró como razón para vivir fue trabajar, es decir, matar. Aparece en escenas con Winter Soldier y Usa Agent. De repente lucha contra el agente. En una batalla dentro de una habitación, Ghost aparece junto con más personajes. Y de la nada aparece Bob. En el avance se ve a Sentry, pero de lejos. El personaje al parecer está un poco fuera de control, pero no muestran su traje ni sus poderes. Es muy posible que este tráiler haya sido un tráiler para la Comic Con y luego vayan poniendo cosas. A mí me extrañaría mucho que no viésemos a Sentry en el primer tráiler. Yo creo que en la Comic Con puedes permitirte hacer un tráiler así, donde veas a los personajes y tal. Que sea un poquito rollo Suicide Squad, que da la sensación de que es lo que están buscando. Pero claro, yo creo que una imagen de Sentry y tal es muy potente como para que no lo pongan, ¿no? Que lo pongan en el segundo tráiler y tal. Ya veremos si es el mismo tráiler o no. Yo supongo que antes de que acabe el año pues tendremos el tráiler oficial. Vamos ya con el panel de Los Cuatro Fantásticos. El director Matt Shackman comenta que está muy orgulloso del cast. También comenta que el rodaje empieza el próximo martes. Y además hace énfasis en que el largometraje está muy basado en los cómics. Y que la película está ambientada en 1960 en una época retrofuturista. De hecho, estamos viendo ahora mismo lo que es pues la Nueva York de los años 60 de ese universo. La verdad es que mola bastante. También han enseñado el metraje previo del rodaje de Los Cuatro Fantásticos. Donde se ve a Red Richards, interpretado por Pedro Pascal, dando clases de ciencia. Posteriormente vemos un clip mientras están jugando a Hagamos un partido de amor. En estilo retro. Mostrando siluetas de los miembros masculinos del equipo. La verdad es que aquí se ve bastante bien a la cosa. Vamos, es totalmente como en el cómic. Es una sombra, no se ve perfecto, pero ya solamente con la sombra se nota que es igual que el cómic. Sobre la revelación de Johnny Stone, de Joseph King, su hermana Sue le dice a la cámara. Damas, es muy soltero. También vemos un corte de varias escenas de lo que suponemos son antes de adquirir sus poderes. Ya que se les ve realizando el famoso viaje al espacio. Al final del clip vemos a nada más y nada menos que a Galactus. O sus ojos, en este caso, observando la sede de Los Cuatro Fantásticos, parece ser. Recordemos que el actor para interpretar a Galactus será Ralph Inneson. Yo la verdad es que he flipado, porque se ha filtrado esta mañana, ¿no? Digamos, este teaser. Ya te digo, no han grabado todavía, no han empezado el rodaje y ya hemos visto cosas. O sea, es flipante, ¿no? Así de entrada, pues lógicamente veo más a los actores que a los personajes, ¿vale? O sea, creo que básicamente han hecho algo así un poco para enseñar algo. Sí que alguna cosa sí que se ha rodado y se va a utilizar, supongo y tal, ¿no? Pero creo que han sido pruebas de cámara, o sea, lo que han enseñado ha sido un poco un teaser que no es ni oficial ni veremos eso en el tráiler que salga cuando salga la película. Es que el martes empieza el rodaje. O sea, lo que han hecho, la verdad, me parece bastante llamativo, ¿no? Y bueno, oye, la verdad es que ya el toque, ese sentero, se le nota mucho cariño a lo que están haciendo, ¿no? La verdad es que sobre todo lo que es la química entre Pedro Pascal y Vanessa Kirby en la propia Comic-Con me gustó bastante. Y aquí también la miradita esta que pone Johnny Storm, ¿no? Pantalla, pues está guay. Y lo de Galactus mola un montón, así que guay. También se ha confirmado que Marrufalo hace un papel en la película poniéndole voz a un personaje. Veremos a qué personaje. No creo que sea Hulk, ni mucho menos. Yo supongo que será el robot de la familia. Oficialmente han actualizado el logo y el título de Los Cuatro Fantásticos ahora se llamará Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. También vimos el popular vehículo que utilizarán Los Cuatro Fantásticos que apareció flotando entre la multitud. Por último, se confirma que Los Cuatro Fantásticos aparecen en las próximas dos películas de Los Vengadores. El primer guionista de Vengadores 5 dijo que Los Cuatro Fantásticos no aparecían y tal. Y bueno, han cambiado todo, 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 todo lo que iban a hacer. Y de esto te estoy hablando desde... Fue Cuantumanía. Pues el estreno de Cuantumanía, semanas después habló y semanas después lo despidieron. Así que es totalmente diferente este guión. Hasta ahora lo que era el panel de Marvel Studios era bastante bajona. O sea, habíamos visto cosas que es que bueno, vale, pero realmente era como, joder tío, no habéis roto internet todavía. ¿Qué está pasando? Y madre mía, madre mía, se rompieron internet. Primero confirmaron que los hermanos rusos vuelven a Marvel Studios. Esta vez para dirigir Avengers 5 y Secret Wars. Además, anunciaron que Avengers Secret Wars llegará en mayo de 2027. Y revelaron un nuevo logo con colores muy Iron Man, por cierto, o muy Deadpool y lo ves, ¿no? Se anuncia también de manera oficial que Avengers Doomsday se estrenará en mayo de 2026. Es decir, antes, ¿vale? Avengers 5 se llamará Avengers Doomsday. Y será protagonizada por Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Cabe destacar que ambas películas serán escritas por Stephen McFelley, quien trabajó en el guión de Capitán América, Infinity War y Endgame. Aquí fue una locura, o sea, fue una locura. Podemos ver, bueno, vamos a ver un pequeño resumen de cómo lo vivimos. ¡No me jodas! ¿Me estás jodiendo que es Doctor Doom? ¿Me estáis poniendo nervioso? ¿Me estáis poniendo nervioso? ¿En serio? Al final he acertado yo lo de Doctor Doom. Es que esto es una idea de hoy, ¿eh? Y es que, claro, el momento donde aparecen muchos Doctor Dooms y gente, pues, con la máscara, ¿no? Y la capa y tal verde. Y de repente aparece uno que se pone enfrente, se quita la máscara y es Robert Downey Jr. Ese momento, la verdad es que fue apoteósico, ¿vale? Todo el mundo está hablando de ello desde ese momento. Todo el mundo, para bien o para mal. Yo, la verdad, estoy muy contento con esta decisión. Muy, muy contento. Ya he explicado, pues, varias veces ya en los vídeos que he subido, además del Twitter y todo, ¿vale? O sea, a mí me parece una idea cojonuda. Falta saber si será un Doctor Doom 100%, ¿no? Que será Víctor Von Doom, la adveria, magia, tecnología y tal. Que sea, por ejemplo, del universo de los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué no? O es una variante de Iron Man que acaba convirtiéndose en Doctor Doom. En la propia Comic Con, los hermanos rusos dijeron que es que era Víctor Von Doom. Víctor Von Doom, ¿vale? Por lo tanto, por ahora es un personaje totalmente nuevo, ¿vale? Ya está, es un personaje totalmente nuevo. ¿Robert Downey Jr. puede interpretar a otro personaje icónico de Marvel? Sí. ¿Puede hacer algo que sea totalmente diferente a Iron Man? Sí. ¿Por qué? Pues porque es Robert Downey Jr., tío, es un actorazo. Ha ganado un Oscar hace nada, nos lo ha dado todo y puede volver a darnoslo como un villano increíble, ¿vale? Otro a lo mejor te diría que no. Y vale, sí, Kilian Murphy me hubiese gustado, Mads Mikkelsen, no sé qué. Pero está claro que con Robert Downey Jr. la taquilla va a ir mucho mejor, ¿vale? Y es una empresa al final y yo lo entiendo. Pero pensad una cosa, Robert Downey Jr. dinero tiene a mansalva. O sea, está forradísimo, no, lo siguiente, ¿vale? Puede hacerse cinco casas de esas que se hace él en un fin de semana. O sea, está forrado hasta la médula. Puede hacer los papeles que quiera, puede trabajar con quien sea. Podría hacer, pues yo qué sé, si está ahí RQR con trabajar con Quentin Tarantino, pues podría hacerlo. O seguir haciendo cosas con Nolan, podría hacerlo. No tiene por qué volver a Marvel, no tiene por qué, pero lo ha hecho. Y si lo ha hecho es porque realmente le ha gustado mucho la idea, ¿vale? Y en ese sentido, junto a los hermanos Russo, el guionista, Robert Downey Jr., hostia, yo creo que es un bombazo. Y la verdad que estoy súper contento. En cuanto a Kang, no han dicho nada, ¿vale? Kang no tiene por qué no estar, pero está claro que va a tener mucha menos importancia. En la Secret Wars, Kang se pone Gallito, en la primera, en la retro. Se pone Gallito y tal, porque están todos los villanos de Marvel haciendo equipo. Se pone... y Doctor Doom le revienta, básicamente. En la Secret Wars, se pone Gallito Thanos y Doctor Doom le revienta también. O sea, realmente la Secret Wars tiene mucho más que ver con Doctor Doom que no con Kang. Que Kang, yo creo que tendrá importancia, yo creo que Kang tendrá lo mejor en estas películas, la importancia que tuvo el hombre molécula, ¿vale? En la Secret Wars moderna, que está ahí y tal, pero no es el villano grande, ¿sabes? Yo creo que realmente... o a lo mejor vemos un Kang Prime y Doctor Doom lo revienta y se queda con el poder del Prime, que a lo mejor es un tipo de Beyonder o algo así, yo que sé. Algo harán para que el villano sea Doctor Doom, ¿no? Y que lo mole. Es que el tema del multiverso, una vez ya empezaron con la saga del multiverso... Claro, el multiverso es un concepto que no es para todo el mundo. Es café para muy cafeteros, no todo el mundo es fan, ¿vale? Y bueno, pues hay gente que está de acuerdo con verlo, hay gente que está súper ilusionada y que confía ciegamente y que está con un hype brutal, que creo que es la mayoría. Luego hay gente que a lo mejor, pues no me hace mucha gracia. Bueno, yo tengo la teoría de que hay mucha gente que es muy fan de la saga del infinito, más que fans de Marvel. Porque, por ejemplo, en el caso de Hugh Jackman, Hugh Jackman ha hecho 11 veces el personaje en el cine, ¿vale? Vamos, increíble. Es un personaje icónico más todavía que Iron Man, más querido todavía que Iron Man, de Lo Vendo. Ahora a lo mejor no, pero, joder, Lo Vendo antes de las películas de Iron Man era el puto amo, no todo el mundo sabía quién era, y Iron Man no. Y tuvo una muerte brutal en Logan y una película dedicada a su muerte. O sea, algo como muy tú, pam, pim, eh, ya está. Pues la gente ha ido a ver la película de Paul y Lo Vendo, está siendo un éxito brutal en taquilla, la gente sale contenta, y cuando se pone el traje amarillo, que esto es el comienzo de la peli, no es ningún spoiler, porque esto es el tráiler, la peña ya se vuelve loca, ¿vale? Y al final es, joder, hemos visto a Logan morir, y ahora de repente está vivo, y el multiverso lo puede hacer, y todo el mundo está contento. Ahora, si lo haces con Robert Downey Jr., hostia, no, es que fue Tony Stark, y ahora no me gustaría que fuese Doctor Doom, o no me gustaría que fuese una variante. Pues, tío, eso es que tienes un trauma con la saga del infinito y la muerte de Tony Stark. O sea, lo siento, pero es así. Lo entiendo, lo respeto, el multiverso no es para todo el mundo, ¿vale? Pero los que sí que estamos familiarizados con eso, la verdad es que es una idea que nos encanta, y estamos, vamos, con un hype alucinante, ¿vale? La verdad es que creo que como empresa Marvel Studios tenía que hacerlo, porque realmente sí que es verdad que estaba en horas bajas, lo dicen, esto es un poco spoiler, pero incluso hay coñas en Deadpool y Lo Vendo, ¿vale? O sea, que realmente ellos entonan el mea culpa desde hace ya bastante, son conscientes de dónde están, y ya han vuelto los hermanos rusos, podrían haber tirado por otros directores, haber sido más creativos y tal, lógicamente no lo han hecho, porque van a lo seguro, y encima van a traer a Robert Downey Jr., por lo tanto, esto es asegurar una taquilla brutal en los próximos años, el interés del público, y eso, la verdad, como empresa, es lógico que lo hayan hecho. Y como fans, la verdad, con el tema del multiverso, yo encantado. Si mañana me confirman que Chris Evans es el Capitán Hydra en Avengers Secret Wars, soy el hombre más feliz del mundo. Para que te hagas una idea de lo que a mí sí, pues, me hace gracia especialmente el tema del multiverso. No para siempre, ¿eh? Yo creo que debería de acabar en un momento, y luego ya volver, pues a lo mejor centrarnos ya en mutantes y todo eso. Pero, por ahora, ya que se llama así la saga, ¿no? Pues es multiverso a tope, y más que esto, imposible. Esto no acaba aquí, ¿vale? Bueno, Marvel Studios todavía tiene que presentar cosas en la D23. El 9, el 10 y el 11 de agosto. Apuntaros esas fechas porque Marvel Studios presentará cositas, y yo, pues, voy a comentarlas. Creo que hay un día para la animación, otro día para las cosas en live action. No estoy muy seguro todavía de cómo va a ser. No sé si el sábado será para la animación y el 11, que es el domingo, será para las películas. En ese caso, a mí me pilla de crucero, ¿vale? Así que, bueno, haré el vídeo como pueda, ¿no? En fin, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like, suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Bye, bye.